Ninguna verificación ni inspección realizó la Delegación de Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí a cargo de Manuel Telles Bugarín. Durante el año 2017 al Río Valles, pese a que en ese año hubo diversas denuncias públicas sobre fuertes contaminaciones al afluente. De acuerdo a documentos emitidos por la dependencia a nivel federal, del 1 de enero al 31 de diciembre, la dirección local no recibió ningún reporte sobre descargas de aguas residuales y su personal no tuvo necesidad de realizar ninguna visita de inspección. En lo que respecta al año 2018, hasta el final del mes pasado, la dependencia tampoco había realizado ninguna visita de supervisión ni atendido ninguna denuncia con respecto a la contaminación. Durante el mes de junio, funcionarios municipales y la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento revelaron que encontraron alrededor de 40 descargas residuales a lo largo del Río Valles en lo que respecta a la zona urbana. Pero de todo ello, la Conagua no tiene conocimiento, por lo que tampoco ha emitido ninguna recomendación o sanción al respecto. Con imágenes de Raúl González e información de Rigoberto González, el Mañana Multimedios.